Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg y hoy domingo vamos a estar hablando de la próxima actualización, de alguna noticia muy importante que salió de cuando va a salir la actualización, del mini evento que está terminando y obviamente también voy a estar aclarando y agradeciendo a toda la gente que pasa día a día por los videos y recuerden, si, lo digo varias veces, pero como saben, somos el canal más grande de habla hispana de Frostburg somos el Discord más grande, si, la comunidad más grande también de Frostburg y obviamente que todos los días tenemos mucha gente nueva, gracias a Dios y a todos ustedes que se suscriben y activan las campanitas y todas esas cosas, pero como digo, la comunidad va creciendo, somos muchos y cada día somos más y hay mucha gente que todavía me lo pregunta, me dice Javi, ¿por qué no haces PvP? Si el Frostburg es PvP, lo mejor que tiene el juego es el PvP y la adrenalina y todas esas cosas bueno, lo repito una vez más, tengan en cuenta de que hoy en día el juego, ya hace un tiempo atrás viene muy desbalanceado, gente de nivel 50 que te toca contra nivel 80, 100 clase de nivel 3 que te toca contra clase de nivel 5 o sea, gente con ropa de más azul que te toca contra legendario si vas de legendario te sale un team, si vas de legendario te sale uno ruña o sea, el juego está bastante desbalanceado, entonces hacer PvP hoy en día es hacerse mala sangre o sea, puedes disfrutar uno, pero cuando lo perdés lo haces mala sangre y si vas legendario y te sale un team te haces mala sangre entonces es algo que hay gente que lo le gusta y hay gente que prefiero evitarlo en mi caso prefiero evitarlo porque no quiero hacerme mala sangre tengan en cuenta de que ustedes ven en creadores de contenido hay muchos creadores de contenido que hacen lo mismo suben sus videos de PvP y vos decís, wow, que bueno que está esto pero tengan en cuenta de que para un creador de contenido que sube PvP tiene que estar bastante tiempo en el juego o sea, para ver vos ese videito que ve de 10, 12 minutos que la están pasando bien, que se están riendo y están jugando PvP atrás de ese video de 10 minutos seguramente hubo 1, 2, 3 horas corriendo en zona 3 horas buscando gente, no encontrar gente seguramente también llorando por las redes sociales ay, este está lleno de runa, me mató de 2 básicos y no lo suben porque obviamente subir un video donde mueren de 2 básicos no lo hacen pero tengan en cuenta de que pasa eso si ustedes ven la mejor parte, los 10, 12 minutos de eso pero no ven las 5, 3, 4, 2, 1 hora que hay atrás de ese video buscando, llorando en zona, etc, etc, etc entonces, yo sinceramente juego 10, 15 minutos a la mañana 2 horas a la noche en directo de chill de pasarla bien, hablar con gente comer unos hambuchitos, tomar una cerveza y eso es para mí el Frostwork hoy en día pasó a un segundo plano y la idea es pasarla bien con todos ustedes y espero que ustedes también la pasen bien conmigo y que esa sea la razón de cada vez sea vos más obviamente que la toxicidad no me gusta el pasarla mal con los PvP no me gusta y estar llorando en redes sociales diciendo este está ruñado, me mató de 2 básicos tampoco me gusta así que prefiero jugar de chill y esperar que el PvP se balancee cosa que parece que están trabajando en ello y ojalá que así sea así que dicho todo esto ahora sí, muchas gracias a los nuevos y a los que ya me conocían lo remarco vámonos para el juego bien gente, estamos acá dentro del juego de los juegos estamos en de nuevo sí, como hice el otro día en simultáneo primero tengan en cuenta porque mucha gente pregunta cuándo sale la actualización cuándo va a salir ya pasó mucho bueno, tengan en cuenta de que que Fear últimamente viene manejando el mismo sistema sí, en la temporada 20 a ver, la que viene cuál es ya me perdí la que viene, la 23 o sea, la temporada número 22 terminó el domingo pasado sí, el domingo pasado se activó el mini evento que fíjense que yo recién acabo de conseguir otro hacha usando, consiguiendo esto sí, no me daba para conseguir la bodaña así que conseguí otro hacha de esto y ese mini evento termina hoy a la noche sí, los Totem de Hell terminan esta noche entonces hoy a la noche domingo hoy en 21 en 9 horas argentina el mini evento termina entonces a partir de ahí ya terminó la temporada 22 ya terminó el mini evento y a partir de ahí en cualquier momento puede venir la temporada número 23 obviamente que no va a ser en la noche sí la esperamos para mañana lunes la esperamos para el martes pero en el transcurso esta semana tiene que estar saliendo sí tengan en cuenta eso en cuanto a la temporada 22 tengan en cuenta de que la temporada número 23 siguieron trabajando y siguieron metiendo parches y actualizaciones hay unos cambios con respecto a la ropa fíjense de que ahora las especializaciones son mucho más largas el fuerte de los traidores te dan 25 de defensa después tenés armadura por en 14 más de armadura especialización figura abajo y arriba en otras ubicaciones 6 o sea está mucho más detallado el tema de la ropa no sé por qué el casco no me da especialización pero bueno está mucho más detallado y obviamente que está mucho ya más más armadita todo para que salga de forma global como digo entre mañana y pasado sí tengan en cuenta de que de que bueno como dije la zona pvp donde vamos a encontrarnos sin gente o sea sin runa y con la misma ropa todos o sea que eso va a ser más parejo esperemos que se estén trabajando como digo en esto pero lo importante de esta nueva actualización que viene si ya lo vamos a poner en pantalla completa lo que viene de esta temporada lo positivo es que hay una nueva zona permanente seguramente lo puse en la miniatura o algo pero nueva zona permanente de que estamos hablando cuál es la zona permanente bueno tengan en cuenta de que en el día de ayer subí un vídeo hablando de la senda de inmortal si la senda de inmortal fíjense que habla de exploración de zonas de farmeo hablan de en campamento base si de construir tu campamento y las misiones de campamento habla del viejo game que como dije en el vídeo de ayer ya es una zona que va a estar confirmado de que es permanente ya lo habíamos dicho pero está confirmado ahora porque si lo ponen acá en la senda del inmortal en una cosa que va a ser para todos los nuevos jugadores no es algo de temporada sino que ya va a quedar permanente y dentro de esto también aparece bueno tu distrito si y también aparece las clases las tumbas y los campamentos de los traidores a esto quería llegar si entonces visita el campamento del ejército atentos en el campamento del ejército van a agregar esto permanente si recoge la brújula de la mesa de campamento fabrica tres hachas fabrica ganzúa si usa la brújula rompe tres muros abre un cofre construye diez muros en el campamento entonces campamento de los traidores nueva zona permanente porque ya figura en la senda del inmortal y como dije en todo lo que figura acá son cosas que van a quedar permanente entonces lo que va a pasar es que en el campamento del ejército se va a estar agregando esto así como pasó si recuerden que todo este tema de los traidores salió hace cuatro o cinco temporadas atrás donde había salido primero como forma de temporada teníamos que ir a buscar unos contratos esas personas nos mandaba a zonas matamos a los traidores conseguíamos nuestro contrato y subíamos la temporada que era este señor que estaba acá si nos conseguíamos los contratos los contratos te mandan a una ubicación amarilla o roja matas a los traidores y los traidores te daban estos anillitos que están acá arriba y estos anillos los usas para comprar en esta tienda si cositas ropa legendaria esto salió en una temporada y después de esa temporada quedó de forma permanente y esto hoy en día lo pueden hacer en el servicio global o lo van a poder hacer siempre que quieran porque van a estar acá y fíjense que no es caro si comprar un traje legendario no es caro gente o sea es muy barato comprar un traje legendario la verdad que está bastante interesante 3 6 7 8 anillos y sacas un traje legendario la verdad que está sumamente fácil eso y esto también va a quedar de forma permanente si el tema de de las brújulas que vamos a tener que venir seguramente va a quedar el NPC este de acá con su banco de trabajo y va a quedar permanente este tema de las brújulas hay que ver si el tema de la ropa esta no porque esto dice que se va a destruir después de la temporada si es temporal pero las brújulas esto es para ir al fuerte si las brújulas son para ir a las casas son dos ubicaciones distintos esto lo usamos para el pase principal y esto es para el pase secundario o sea que esto no va a quedar de forma permanente pero si va a quedar de forma permanente las brújulas así que bastante interesante ese tema nuevo contenido permanente confirmado que vamos a ver cómo sigue y si hay gente yo creo que sí yo creo que los contratos hay gente que lo sigue haciendo y sigue sacando cositas legendarias de ahí vamos a ver esto qué utilidad le dan porque una cosa es para subir el pase y otra cosa es ver qué utilidad le dan nuevo de la temporada como contenido permanente y para terminar el video vamos a estar hablando de esta publicación si tengan en cuenta de que hicieron esta publicación con esta imagen que yo lo tengo abierto por acá que es esto que ven ahí es como si nosotros estamos en nuestra casa es como que estamos en nuestra casa mirando por la ventana y en la ventana se ve un bosque con una bruma y alguien con los cuernitos y algo en la mano ¿será el Bambi? no, no, no este no tiene forma de Bambi así que no sé quién es y la traducción dice justo en el corazón del bosque donde las sombras flotan entre los árboles a la luz de las lunas las hojas tiemblan ¿tendrán frío? mantén tus sentidos alerta y tu mente alerta ya que en el bosque ya que el bosque guarda muchos secretos y cualquier cosa puede suceder en las profundidades está hablando de un bosque de sombras y de que estemos alerta y demás obviamente que el bosque de la sombra es este si o sea si hablamos de bosque y sombra el bosque de la sombra es este pero obviamente que la imagen que muestran ahí te da más bruma y más de estilo de esto y más ciudadela bueno pero es lo que siempre flayamos de que se va a salir el bosque maldito la ciudadela siempre flayamos con eso y nunca sale así que no podemos decir mucho pero bueno una imagen que me pareció llamativa que queríamos mostrar y compartir con ustedes y bueno avisar eso así de que la actualización está muy 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 cerca que seguramente mañana el lunes o el martes salga tengan en cuenta de que yo me voy a estar mudando así que voy a estar si siempre soy un poco inactivo con el tema del tiempo y las cosas voy a estar un poco más inactivo esta semana medio complicado pero vamos a tratar de mantenerlos informados con todas las cosas nuevas que salgan así que se suscriben ayudan a compartir y nos vemos en el próximo vídeo se cuidan chochis y nos vemos